Si me permite la nata, le mando un beso y un abrazo enorme a la familia de Guillermo Blanc. Sí, claro, perdón, yo me había olvidado. No. Yo lo conocí al Negro Blanc cuando yo tenía 14 años. Wow. Claro. 14 años, y él laburaba en Antena. Sí, claro. Me acuerdo, pero perfecto, el Negro Blanc tenía un FIA 600 rojo. Sí. Y ahí andaba el Negro Blanc. Una lástima, le mandamos un abrazo a la familia, obvio. Sobre todo a Patito, su hijo, con quien también trabajé. Bueno, Guillermo fue el primero que vio en mí la posibilidad de una periodista de espectáculo. Yo venía haciendo política, economía, otra cosa. Y él me convocó para su Yo Amo a la TV. Hice seis temporadas con él. La verdad, un tipazo. Y le decía a Patito, y les cuento, un dato absolutamente personal. Guille fue el primero que llegó con su regalito el día que nació Mía al sanatorio. Así que, familia, los Blanc para los Calabró. Lo quise mucho, aprendí un montón de él. Me dio un montón de oportunidades. Así que, cariño, una pérdida irreparable entre los periodistas.